Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, secretaria de Estado general, también al consejero y a los directores generales que la acompañan. Yo lo primero que quiero es destacar el encuentro cordial y espíritu de colaboración con la ministra y con todo su equipo, el Ministerio de Defensa. Lo que hoy nos trae aquí era un proyecto, no sabría cómo explicarlo, seguro que la ministra lo explica mejor que yo, pero un proyecto que desde el punto de vista social en Zamora había tenido un impacto positivo muy importante, que es dar un impulso a las instalaciones militares en el entorno del antiguo campamento militar de Monte la Reina. Y, bueno, he reiterado una vez más a la ministra el compromiso del Gobierno de Castilla y León, que siempre lo he manifestado, de colaborar en todo lo que sea necesario. Creo que es un proyecto muy importante desde el punto de vista de la fijación de la población en el territorio, desde el punto de vista también, por tanto, de generación de actividad económica. Y también este proyecto, que se nos ha explicado con detalle, la protección del medioambiente, que nos parece también digno de destacar y de reseñar. Yo creo que es una gran oportunidad que en Toro y en la provincia de Zamora se ve con muchísima ilusión y con esperanza. Este proyecto se nos ha trasladado desde el ministerio, la ministra, su equipo, que es un proyecto que ya va en marcha, ya podrá explicar con más detalle. Pero lo que le hemos venido a ofrecer desde el Gobierno de Castilla y León es, una vez más, tener la mano y ofrecerle los instrumentos jurídicos al alcance del Gobierno de Castilla y León, para ponerlos a disposición del ministerio y para agilizar al máximo todos los trámites que se tienen que cumplir. Yo creo que esto es el objetivo fundamental. Estoy hablando del plan de interés regional, del proyecto de interés regional, para que pueda ser una realidad cuanto antes y que la tramitación, sin saltarse, lógicamente, los trámites necesarios, se puedan hacer de manera más ágil. Es algo que habitualmente solemos hacer con proyectos de interés público, incluso con proyectos de interés privado, pero con repercusión pública. No sé, por ejemplo, los polígonos industriales que estamos construyendo ahora mismo en nuestra comunidad autónoma, de iniciativa de la Junta de Castilla y León, o a otras iniciativas empresariales que nos parecen importantes. Aquí hemos habido una sintonía y una colaboración y una coincidencia plena. En esta semana, lógicamente, queremos informar al Ayuntamiento de Toro, al alcalde, a los grupos municipales, para que no solo colabore, sino que participe de esta tramitación y de la agilidad de esta tramitación. Y, bueno, a partir de aquí, simplemente agradecerte, ministra, la rapidez en atender la petición de esta reunión y la buena disposición, por tu parte, la secretaria de Estado, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, para una coincidencia plena, que es que este proyecto sea una realidad lo antes posible. Y yo, por mi parte, pues agradecerte a ti y a todos. También agradecer, lógicamente, al consejero y a su equipo las facilidades que están dando para que esto sea una realidad.